Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir con ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya le he jugado y si he perdido pago y nebo Rebelde soy padre Lasson y sus cadenas me echó el amor Yo soy un burrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la taba me den con qué Bailando mientras la taba me den con qué Y alguna vez es la pena, me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos Me pongo los tacos altos y rajo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga y se ve bailando yo moriré Rebelde soy padre Lasson y sus cadenas me echó el amor Yo soy un burrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la taba me den con qué Bailando mientras la taba me den con qué Bailando mientras la taba me den con qué No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la taba me den con qué No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la taba me den con qué